Invitados especiales, señores adultos mayores, juventud de Puerto López, señor jefe político del Cantón Puerto López, tenga usted una bienvenida y un gustazo poder trabajar con usted. Compañeros del Centro de Salud, gracias por darme la oportunidad de poder expresarle aquí a todas estas personas maravillosas. Le damos la bienvenida para que ustedes a partir de este momento puedan ejecutar, brindar todo su intelecto y además disfrutar un poco de las actividades que realiza el Centro de Salud Puerto López Internacional. Principalmente el Ministerio de Salud Pública a partir del mes anterior comenzó un proyecto sobre hagamos un trato por el buen trato, que es compartir eso, compartir tanto el personal de salud con la comunidad, con ustedes aquí para pasar, para compartir sobre todo tanto su, estamos aquí aptos para recoger tanto sus sugerencias, quejas, aquí estamos aptos para todo. Y siempre brindando la atención tanto en medicina general, obstetricia, odontología, estamos aquí las 24 horas para la atención. Entonces aquí se van a realizar diferentes juegos y hay también premios para cada uno, entonces participamos tanto ustedes como nosotros también. Muchas gracias por seguir este año. Es importante este tipo de actividades, ya que mediante estas actividades logramos una articulación. La articulación es la combinación de las diferentes instituciones del Estado y aquí estamos compartiendo con ustedes, dando seguimiento a las actividades, recordando que las instituciones públicas son subestaciones del Estado ecuatoriano y como representantes del gobierno, pues una de las labores es hacer cumplir con las políticas públicas del Estado aquí en Puerto López y para eso estamos. Y a la vez, pues para prestar todo el servicio, todo el apoyo incondicional, ya sea a los adultos mayores, ya sea a las instituciones educativas y a todas las demás instituciones que tengan que ver con el Estado ecuatoriano. Tengan en mí no una gestora política, tengan en mí a una persona, a un servidor que siempre va a estar dispuesto a colaborarles en lo que sea.